... sociales y ha caminado unas veces a paso largo y otras veces bastante pausado. Quiero agradecer diálogos con artistas, con gestores culturales, amigos del trajinar artístico, de la gestión cultural. Y pensaba que cuando hablamos de la Casa de la Cultura, quiero hacer una analogía con la Casa de los Abuelos. Aquella casa en la que cualquier pretexto era bueno para reunir a todos, para buscar un espacio en el tiempo, para compartir, para juntarse y darse un abrazo. También era el espacio donde se dialogaba sobre los sueños que cada uno tenía. También era el lugar adecuado para recibir y dar un buen consejo. Era el lugar donde todos nos sentíamos a gusto, vivían momentos de alegría, sentían el sonido, la alegría, la energía de los niños pequeños corriendo por los pasillos. Pero todos guardan el recuerdo de los agradables momentos vividos en esta casa. Al pasar del tiempo, un lugar tan grande como la Casa de los Abuelos se queda casi abandonada, cada vez se siente más fría, el clima y el pasar del tiempo la hacen lucir bastante desgastada. Pero basta con que algún nieto reflexione sobre la importancia de esta casa, esta importancia por el valor simbólico que ella representa. Entonces es hora de que esos nietos que no crecieron dentro de esta casa, pero que encuentran esa cercanía por las vivencias de sus padres, de sus amigos, hagan algo por esta casa. Las personas que cuidan dentro de la casa, ven temerosos, como muchas personas tocan afuera la puerta pidiendo que las permitan entrar. Son personas que tienen pintura en sus manos, pintura de todos los colores, dispuestos a pintar sus paredes del color de las diversidades. Hombres y mujeres con papeles en blanco en las manos y que las permitan entrar.